¿Cuál es el nivel de riesgo con el cual una empresa de cría de cerdos debe cotizar a su ARL? Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety ya te contaré con qué nivel de riesgo debe esta empresa realizar los aportes de sus trabajadores a la administradora de riesgos laborales. Para eso debemos utilizar el decreto 768 de 2022 que en su anexo técnico nos indica los tres pasos para determinar la clase de riesgo. Paso número 1. Solicitemos un RUT actualizado de la empresa. En este RUT vamos a ir a buscar la actividad económica principal, en este caso código 0144. ¿Qué hacemos con este código SIU? Bueno, este código SIU representa la actividad económica, en este caso la cría de ganado porcino y lo vamos a utilizar en el paso 2. En el paso 2 vamos a ir a la tabla de actividades económicas, vamos a utilizar el buscador y escribir 0144. Nos va a decir que este código aparece únicamente una vez en la tabla de actividades económicas y aquí vamos a ver los resultados. El paso número 3 lo que nos dice es que debemos verificar la descripción asociada a este código. Entonces procedemos a ir a mirar. Vamos a mirar todas las columnas. La primera columna es la clase de riesgo que nos dice que las empresas dedicadas a la cría de ganado porcino cotizan con riesgo 2 a su administradora de riesgos laborales. Esta es la cotización con la cual deben cotizar los trabajadores de la empresa. El decreto 768 no incluye trabajadores independientes o contratistas. Nos habla también de un código adicional que en este caso es 01, que hay únicamente un registro en la tabla. Y luego la descripción entonces nos aclara que la cría de ganado porcino incluye no solo la cría, sino también la reproducción y el engorde de cerdos. Si nosotros llegamos a tener alguna duda en la actividad económica, yo les recomiendo dirigirse al DANE, porque en el DANE vamos a encontrar notas explicativas que establecen no solo lo que incluye una actividad económica, sino aquello que con certeza no incluye. Una vez ya tenemos esta información, vamos a tener los 7 dígitos que deben aparecer en nuestra ARL. Para esta empresa sería 2, 01, 44, 01. El primer dígito es el nivel de riesgo con el que se va a cotizar a la ARL. Los siguientes 4 es el código SIU de la empresa, que debe ser el mismo que aparece en el grupo. Y al final vamos a ver los 2 dígitos correspondientes al grupo. Entonces, ¿con qué nivel de riesgo cotiza el trabajador que está con los cerdos ayudando a su cría y engorde? Nivel de riesgo 2. El veterinario de planta que atiende a todos los animales de la finca, ¿con qué nivel de riesgo cotiza? 2. La secretaria, que aunque realiza trabajo administrativo, también debe cotizar con riesgo 2 a la ARL. Y el mensajero con moto que ayuda a las labores administrativas de esta empresa, también cotiza a la ARL con riesgo 2. Porque recordemos que se cotiza por actividad económica, no se cotiza por cargo ni por tarea. Les dejo aquí más ejemplos acerca de la utilización de la tabla de actividades económicas del Decreto 768 de 2022, que seguramente serán de su interés. Nos vemos en un próximo video.